40 socios componen la cooperativa agrícola Antonio Rapimán. Trabajan en el Fundo La Montaña, en el sector de Maquegua, en Padre Las Casas, predio que les fue restituido hace ya algunos años. En él decidieron emprender y actualmente ya son una empresa que exporta distintas variedades de manzanas. Nosotros compramos el predio, que este era un campo productivo, y poseía tanto de manzana y de producción de menta piperita. Nosotros hemos mejorado la calidad y el rendimiento de estos productos que estamos exportando hoy en día. Una experiencia similar es la que ha tenido la cooperativa ANCOP, compuesta por 10 familias y que desde el año 2009 ha concentrado sus esfuerzos para impulsar el negocio de la compra y venta de madera pulpable de eucalipto. Estuvimos más de 3 o 4 años en un proceso de diálogo, en un proceso de consulta en las comunidades mapuche de Galvarino para poder desarrollar nuestras actividades comerciales con un énfasis cultural, sin treingredir las normas que nos proponen las comunidades, especialmente las autoridades tradicionales. Ambas cooperativas tienen grandes expectativas y hasta ahora han conseguido ir cumpliendo sus metas. Sin embargo, los recursos siempre son escasos para seguir creciendo. Por ello, Corfo firmó un convenio con ambas agrupaciones que busca fomentar y desarrollar aún más sus actividades a través de una herramienta que les permitirá acceder a recursos. Les va a permitir a ellos obtener la cobertura COVIN de Corfo, que es una cobertura que les permite un financiamiento muy importante para que este predio de manzanas y mentas pueda desarrollarse, pueda incorporar riego tecnificado. En cuanto estamos gestionando con ellos nuevos instrumentos que en el gobierno de la presidenta se ponen a disposición de las cooperativas, de las comunidades indígenas. Para mí esto es un orgullo, en primer lugar porque somos una empresa mapuche y hoy día este proyecto que acabamos de firmar para nosotros abre nuevas oportunidades, no solamente para la empresa mapuche Antonio Rapimán, sino que hay muchas empresas mapuches que están en la misma necesidad de recursos. Este acuerdo podría ser replicado con otras cooperativas compuestas por comunidades indígenas, lo cual les permitiría impulsar aún más sus actividades productivas, siempre coherentes con sus tradiciones y cosmovisión, además de sustentables en el tiempo.